El de abajo cierra un satélite, este no lo es. Este viene clasheando, incrementa su luminosidad y la disminuye, tratando de pasar a ese percibido como una estrella. Gracias por ver el video. Este viene clasheando, incrementa mucho su luminosidad. En definitivo no es un satélite. Hay gente que dice que cuando flashean se supone que son los satélites Iridium, pero los satélites Iridium solamente flashean una vez y ya no los ves. Descarto por totalidad que sea un satélite. Gracias. 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 Gracias.